Los ojos están irritados y con lagrimeo intenso, pero no veo ninguna lesión en la córnea. Y el fondo de ojo es normal. Pero es verdad que la piel alrededor de los párpados y parte de la cara está cada vez más enrojecida. Vamos a quitarle toda la ropa que haya sido expuesta al gas, porque está contaminada. Y te vamos a lavar la piel con agua y con jabón. Vale, pues yo te ayudo. Venga, todo por la bromita de mi hijo. Es que no puedo con él, es que estoy harta ya. Ojalá. No creo yo que lo haya hecho puesta, ¿no? Vamos a quitarle la ropa y luego hablas con él. Estoy harta ya de hablar con él. ¿Qué voy a hablar con él? Cuénteme, ¿cómo empezó todo? Estaba retransmitiendo el partido y noté unos sudores fríos y unas palpitaciones. Y dije, tuve que dejar de retransmitir. Y mi mujer, pues parece ser que estaba escuchando por la radio y es un poco bruja. Llamó al 112 y aquí estoy. Vale. ¿Dolor en el pecho ha tenido? No. ¿Náuseas? No. Aitor. Aitor. ¿Estás bien? Perdón, soy Laura Pertusa. Soy la mujer de Aitor. Yo llame a la ambulancia. Vale, tranquilícese que la veo muy acelerada. No voy a estar tranquila. Aitor no se cuida. Fuma como un carretero, es hipertenso. Tiene todas las papeletas para que le dé un buen patatazo. Eh, eh, no, no exagero, ¿vale? No exagero y tú lo sabes. Hace un mes te dio un sustito en el corazón. ¿Cómo que un sustito en el corazón? Bueno, él decía que le dolía el pecho, luego también dijo que no era nada, pero los médicos dijeron que era una angina inestable. Ya, una angina inestable. Sí. ¿Y le han puesto medicación? Ah, sí. Un tubito, que, bueno, una arteria y un montón de medicación para la circulación, para la tensión y para el colesterol. ¿Con el tubito te refieres a un stent? Eso es, sí. Es que tienes la frecuencia cardíaca muy alta. Te está latiendo el corazón muy rápido. Para ver bien el ritmo cardíaco voy a hacerte un electrocardiograma. Y también voy a pedirte una placa de tórax y una analítica de sangre especial. ¿Y puede firmar algo para que coja la baja? Es que lo primero que tiene que hacer es descansar. No sabe usted cómo se pone con los periodistas. Parece que le sale el corazón por la boca. Yo no me cojo la baja ni aunque me obliguen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Aitor? Bueno. Te cuento, los resultados de la radiografía de tórax son normales. Y la analítica de sangre especial que te he hecho con marcadores de lesión miocárdica es negativa, así que también descartamos que sea un infarto. Pero por los resultados del electrocardiograma he estado hablando con el especialista y vas a tener que quedarte ingresado. Hola. ¿Qué ha pasado? Paciente de 50 años con insuficiencia respiratoria y taquicardia leve. Es Marian. A reanimación, por favor. Saturación al 91. Roncus y sibilantes dispersos en ambos campos pulmonares. Marían. ¿Me escuchas, Marían? Tranquila, estás en el hospital, ¿vale? Te vamos a poner broncodilatadores y corticoides inhalados para que respires mejor. También te vamos a hacer una analítica y una gasometría arterial. Y, Pepa, necesito también placa de tórax. Voy a preparar la sala. Gracias. Estate tranquila. Venga. Aitor, en el electrocardiograma hemos visto que tienes una fibrilación auricular a 150 latidos por minuto. Y también hay signos de hipertrofia en el ventrículo izquierdo. Esto es por la hipertensión. ¿Y eso qué es? A ver, para que lo entiendas bien, una fibrilación auricular es una arritmia. Tu corazón no va rítmico. Mira, un corazón normal hace esto. Tun, 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 tun. Y tu corazón va a rítmico. Hace tun, 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 tun. Va a rítmico. ¿Y qué hay que hacer? Hoy está hablando con el cardiólogo acerca de la posibilidad de hacer una cardioversión. ¿Y cómo sería eso? A ver, cardiovertir es volver a ritmo sinusal el corazón, a ritmo normal. Se puede hacer con fármacos o eléctricamente. Y aunque estamos dentro del rango de las primeras 48 horas desde el inicio de la arritmia, creemos que en tu caso no es lo más adecuado. Por protocolo, dentro de las primeras 48 horas, lo normal es intentar volver a ritmo sinusal. Pero tu caso es muy especial porque te han puesto un stent hace menos de un mes. Y como tú de momento estás bien, que toleras bien la arritmia, estás estable hemodinámicamente, el cardiólogo cree que de momento es mejor dejar la arritmia, pero sí frenarla, controlar la frecuencia cardíaca porque vas muy rápido. Para eso vamos a utilizar un tratamiento que es con betabloqueantes, con Atenorol. Y también vamos a anticoagularte con heparina. María, tengo los resultados de la analítica y de la vasometría. Y están bien, ¿vale? No te preocupes. El evas no ha pasado a la sangre. Así que en cuanto recuperes la función respiratoria y se estabilice, te podrás ir a casa con un tratamiento, claro. Y también te voy a dar cita para controlar los síntomas dentro de unos días. María, ¿tienes alguna duda? ¿Necesitas hablar de algo? Su corazón sigue latiendo sin control. A ver. Sí, va muy rápido. Vamos a tener que cardiovertirte. Vamos a empezar con amiodarona, una dosis inicial en bolo intravenoso, y luego vamos a continuar con una perfusión. Todo esto es una medicación que te vamos a poner por la vía. Ahora venimos. Todavía así es con la fibrilación auricular, con la arritmia. Pero te he mandado caminar porque necesito ver cómo vas tolerando el ejercicio. ¿Cómo te encuentras? ¿Tienes náuseas? ¿Notas sudores? Venga, no, vamos a la cama otra vez. Estupendo. Tampoco hay trombos en la aurícula, así que podemos hacer la cardioversión eléctrica. Voy a prepararlo todo, Aitor. ¿Qué tal estos días? ¿Cómo te has encontrado? ¿La tos cómo va? Me cuesta un poquito respirar, y luego por la noche, pues un poco de tos. Y también me está saliendo como una especie de saliva blanca, así como espesa. Es muy raro. ¿Saliva blanca? Sí. Vale, déjame que te escuto, por favor. Como más espesa. Espira profundo. Despacio, profundo, otra vez. Continúas con sibilancias. ¿Tienes algún otro síntoma, aparte de lo que me has contado? No. No. Pues, Marian, lo siento mucho, pero con estos síntomas te voy a dejar ingresada. No me quiero arriesgar. Vale, otra vez no. Lo primero que te voy a hacer es una espirometría basal en consulta de neumología. Esta prueba sirve para ver cómo está tu función pulmonar después de la inhalación del gas lacrimógeno. ¿De acuerdo? Voy a preparar los papeles del ingreso. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Aitor? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, bien. Mejor, mejor. ¿Me vas a dar el alta? ¿Tú qué crees? Sí, te voy a dar el alta. Por fin ha llegado el día. Ahora lo que tienes que saber es que a las pastillas que ya tomabas vamos a añadirle unas nuevas. Vas a tomar una que se llama visoprolol. Es un beta bloqueante. Sirve para controlar tu frecuencia cardíaca. Y además también te vamos a anticoagular. La anticoagulación durará un mínimo de seis meses. Y por favor, intenta tomártelo todo con un poco más de filosofía, con más calma. Eso está hecho, doctora. Yo me encargo de que este bicho lleve una vida más tranquila.